Malvivir. Trasladémonos al siglo XVII porque hay funciones que requieren de un esfuerzo. Es decir, no vale consentarse y que me lo den todo. Hay funciones que te van a pedir que pienses, que estemos atentos a lo que nos cuentan y ofrecen. Funciones que se saborean de manera más jugosa si antes hemos hecho los deberes y nos hemos interesado un poquito por ellas. Lo fácil lo hace todo el mundo. Lo que requiere esfuerzo, no todo el público está dispuesto a saldar este peaje. Marta Poveda y Etana Sánchez, acompañadas por Bruno Tambaccio, nos van a ir ofreciendo diferentes tramos de la picaresca del siglo de oro en España, donde la diversión, el ingenio y el entretenimiento debían de ponderar. Más que malvivir, yo declararía que es un sobrevivir. O cómo los múltiples personajes que interpretan las citadas actrices van matizando y subsistiendo. El dinero, los reales, la fornicación, la honra. Y temas que son atemporales se van desglosando y cribando en torno a Elena de Paz, que prófuga y desertora en busca de un porvenir mejor va pululando por la vida y por sus rincones. Los escrúpulos se quedan a un lado cuando se trata de sobrevivir a las calamidades y penalidades que los mal acomodados vivían. Y así estas personas recurren al ingenio, la artimaña y cerrería que requiere cada momento. El vestuario bien planeado ayuda a entender el cambio de personaje. El decorado y sus polivalentes estanterías nos trasladan ahora a Madrid, ahora a Sevilla, guiados por la música del juglar que con sagacidad y cuquería plantea la treta que no todos aprecian en el patio de butacas. Al teatro hay que acudir con la mente abierta y la boca móvil apagado. Porque si no será fácil que te distraigas y disperses en esta sociedad que desita de continuos estímulos. Trasladarnos al siglo de oro con la maña y marrullería que los personajes ofrecen es toda una delicia, por la inteligencia con la que se hace, por la interpretación fabulosa que todo el reparto muestra. El que se ve en escena y el que tras los telones con habilidad y sagacidad nos hace llegar este sobrevivir que cantaba la naranja. Bueno, encantado salí, fascinado y pensativo de un patio de butacas en el que quizás no nos falte mucho tiempo para volver al siglo XVII y sobrevivir a lo que nos viene, aunque yo soy más de vivir. Son de mis cuerdas, Elena nos canta, que no hay placer que dure, ni humana voluntad que no se mude. Elena de paz, niña de los embustes, almacén de embelecos.